¿Qué tal señores? Bienvenidos a otro nuevo video. Muchas gracias por estar aquí en sintonía en este canal de YouTube. Y bueno, pues, mi último video que les compartí sobre algunas anécdotas de la agencia de viajes de suavecitas, Gay Travel, que pues bien, como ustedes ya saben, les compartí los inicios de esta agencia que fundé con uno de mis mejores amigos. Para las personas que apenas están viendo este video y no saben como de qué estoy hablando o a qué se refiere, los invito a que primero vean la primera parte, que es el video anterior a esta, y si no, les estaré compartiendo por aquí arriba el enlace para que vayan y vean este video. Desde ahí comienza toda esta onda. Y pues bueno, gracias a los comentarios que me han dejado y pues que me han escrito en mis redes sociales y que me han dicho pues que suba otra segunda parte de estas experiencias de viajes que hemos tenido, pues les voy a comentar, ahora sí, en un segundo video, otras de las experiencias que hemos pasado. Y pues bueno, ya está al parecer viendo un poquito, se alcanza a ver la luz del día después de toda esta contingencia que hemos tenido y pues mucha gente ha querido pues ya viajar, salir, recrearse, y la verdad es que es muy normal ante toda esta situación que hemos estado pasando, pues todo el día estar en la casa como que no está del todo muy padre, ¿no? Y entonces pues lo que buscamos es ir pues a la playa, a algún pueblo mágico, y eso es lo que nosotros ofrecemos a través de los tours y de las salidas que hacemos en Suavecitas Gate Travel. En una ocasión fuimos a las Grutas de Tolantongo, un lugar de verdad increíble, súper bonito, muy lejano, tan lejano que ahí no existen los cajeros automáticos, pero bueno, la verdad es que está muy muy bonito el lugar y nos aventuramos a ir a conocer las Grutas de Tolantongo. Es un lugar que poco a poco ha ido creciendo a través de los ejidatarios, pues promueven y ofrecen este tipo de servicios como hospedaje, restaurantes para los alimentos y bebidas, bueno, tiene un río y también tienen pues las famosas Grutas que son como cavernas en donde puedes pasar pasando una cascada además súper rica, fría, y casualmente el agua que está dentro de las cavernas es agua caliente, amigos. Después de entrar a las cavernas con esa agüita calientita, realmente ya uno no quiere ni salir. La verdad es que me la pasé increíble, el agua está, es calientita, con excepción de la cascada que cae fría, lo demás es agua templada, son aguas, ¿cómo se llaman este tipo de aguas? Termales. Y la verdad es que la pasamos increíble. Era la primera vez que viajaba, ay, no recuerdo si viajó con nosotros Giovanni. Ah, no, no viajó Giovanni, para acabar la de volar, señores, porque igual Giovanni me dejó irme yo solo y pues me lancé a la aventura con un grupo de chicos que nos fuimos, pero para ese entonces, para este viaje ya teníamos a otro de nuestros socios, de nuestros compañeros, de nuestros organizadores, que es el buen Alex. Alex es el encargado de manejar la camioneta, la tipo van, en donde vamos todos, es muy buen conductor, es un tipazo, es un amigo que estimo mucho. Y nos fuimos el buen Alex y yo a esta aventura en donde pues íbamos a conocer por primera vez las Brutas de Tolantongo con este nuevo grupo, nuevas personas, nuevos amigos que conocimos. Y pues, ¿qué creen? Que nos aventuramos a irnos en la madrugada. El lugar, les digo que es, apenas está como que abriendo, o sea, el turismo. Entonces, no cuenta con el sistema de hospedaje, de reservaciones de hospedaje en línea, a través de su página de internet o a través de algún teléfono en donde podamos llamar y reservar las habitaciones. Entonces, nos habían dicho que nosotros llegáramos lo más temprano para poder pedir nuestras habitaciones porque conforme iba pasando el día, pues se iban a ir ocupando y probablemente ya no íbamos a alcanzar. Así que nos fuimos en la madrugada, salimos desde el Metro General Anaya, nos fuimos en carretera, los chicos se iban durmiendo, Alex y yo íbamos atentos al camino y la verdad es que llegamos muy bien. Un camino súper difícil ya llegando a las Brutas porque empiezas como a bajar, a bajar, a bajar, pero es una colina súper empinadísima y luego imagínense la madrugada. La verdad es que íbamos muy seguros porque Alex maneja con mucha precaución, pero sí, la verdad es que pasamos por lugares súper, súper difíciles, pero al final llegamos muy bien, muy bien y aparte uno de los chicos se animó a acompañarnos, iba en otro carro, entonces pues ya íbamos dos carros como apoyándonos, íbamos siguiéndonos por cualquier cosa y la verdad es que llegamos súper padre. ¿Cuál fue la sorpresa, señores? Que al llegar y pedir las habitaciones ya no había habitaciones disponibles y yo con el grupo así éramos casi como 11, 12 personas, era así como de, oh rayos, ¿y ahora qué íbamos a hacer? Una opción era alquilar casas de campaña, también podíamos alquilar todos los aditamentos para tener pues una casa de campaña agradable, como puede ser colchonetas, cobijas, incluso lámparas, pero pues no era lo mismo y aparte no era lo que habíamos ofrecido, porque lo que habíamos ofrecido en el paquete era que incluía el hospedaje en una habitación, ¿no? Y entonces pues al momento de llegar que me hayan dicho que ya no había habitaciones disponibles, fue una de las odiseas, entonces empezamos a esperar a que amaneciera un poquito, ya con un poquito de luz del día, me dispuse a buscar los hoteles alrededor, el hotel más cerca estaba como a 25 minutos y entonces pues dijimos Alex y yo, ¿sabes qué? vamos a ir a preguntar si hay disponibilidad en otro hotel, aunque ya no sea dentro del complejo de las rutas de Tolantongo y pues yo me había puesto muy nervioso porque pues dije, ¿qué voy a hacer? vengo de responsable del grupo y es en ese momento cuando uno tiene que tomar las decisiones inmediatas y saber resolver esos problemas. Entonces emprendimos la marcha de regreso y cuando ya íbamos otra vez de subidita encontramos un letrero que decía que se alquilaban habitaciones y nos desviamos para ver cómo estaban esas habitaciones, en qué condiciones, si valía la pena o no. ¡Oh sorpresa señores! Desde que llegamos la verdad es que el lugar se veía pues un poco humilde, pero limpio, bien y nos mostraron unas habitaciones señores, pero de verdad no tienen idea, mejores que las que ofrecía el complejo de las rutas de Tolantongo. Un lugar limpio, un piso de mosaicos limpios, con camas matrimoniales grandes, había agua caliente, los baños también muy limpios, había calefacción y entonces decidí alquilar esas habitaciones. Y todavía encima teníamos una terracita, un tipo de terraza que nos habían prestado una mesa con sillas, llevábamos nuestra bocina, creo que sí llevábamos la bocina o alguien por ahí llevaba una bocina, ya no recuerdo bien, y empezamos a poner música y se armó también ahí aparte la peda, ya nos metimos como hasta la 1 o 2 de la madrugada a dormir, cuando también ya bajó la temperatura, porque estábamos en una sierra literalmente, y la verdad es que la pasamos muy bien. Al final de cuentas, supimos resolver esos problemas y el grupo la pasamos increíble, hicimos nuevos amigos y fue una experiencia increíble de las rutas de Tolantongo. Tengo registrado ese momento, esa visita, en uno de mis videos que precisamente se llama Las Rutas de Tolantongo, que les compartiré también el enlace y que ustedes los invito a que después de este video vayan y vean ese video. No salen todos los integrantes del grupo, porque también hay que respetar un poco la privacidad de los que viajan con nosotros, pero salgo yo y salen algunas cosas de las que vivimos dentro del balneario y la verdad es que estuvo increíble. Así que vamos a regresar próximamente a las rutas de Tolantongo y los invito a que estén muy al pendiente para que puedan acompañarnos, se la van a pasar increíble. Otra de las experiencias es en Tepospá. Como ustedes ya saben, nosotros también ofrecemos el servicio de transporte y tours desde la Ciudad de México a Tepospá, que queda ubicado en el estado de Morelos, a una hora de la Ciudad de México. El lugar está increíble, es un lugar muy bonito, es un lugar de encuentro, pero también, aparte de encuentro sexual, de encuentro social, en donde vas a platicar, vas a relajarte, vas a conocer nuevos amigos, vas a nadar, el lugar tiene vapor, tiene jacuzzis, tiene una alberca y la verdad es que está padrísimo, también tiene unos jardines. Y pues nosotros nos fuimos en una ocasión a Tepospá, llevábamos en esta ocasión dos camionetas tipo van grandes, porque pues fue mucha gente en esa ocasión, entonces alquilamos dos transportes, en uno iba Giovanni y en otro transporte iba yo. Y así nosotros nos fuimos y la pasamos increíble. Les habíamos comentado a los chicos el horario en el que tenían que salir para esperarlos adentro de las camionetas y todos los chicos fueron muy amables al respetar esta regla que desde un principio se los hicimos saber y salieron a la hora precisa y entonces nos disponíamos a retirarnos del lugar. Entonces Giovanni se acercó y me dice oye, ¿sabes qué? Es que en mi camioneta hay un lugar que está vacío y entonces no sé si tú tengas a la persona que va ahí. Como los chicos habían cambiado de camioneta ya no supimos qué onda quién era el que hacía falta y ya no se veía gente salir. Entonces pues dijimos no, yo creo que ya estamos completos. Oh, error señores porque entonces nos fuimos nos fuimos en la camioneta arrancamos las dos camionetas nos fuimos y cuando ya íbamos en la carretera recibí una llamada por teléfono. Resulta que habíamos no dejado nada más a una persona ni a dos sino dejamos a tres personas en tempos. ¡Pah! ¡Fue increíble! La verdad es que a mí me dio mucha vergüenza yo hablé con las personas y lo expresé de una manera pues muy apenada la situación sin embargo la verdad es que los chicos el error aquí fue que los chicos no supieron respetar el horario en el que pues tenemos que salirnos ¿verdad? Si tú llegas tarde a tomar tu vuelo de avión ¿qué vas a hacer? Pues lo vas a perder. Si tú llegas tarde a la estación de autobuses pues ¿qué va a pasar con el autobús? Pues se va a ir no te va a estar esperando y fue lo que pasó. Entonces la verdad es que me dio mucha mucha pena haber tenido que dejar a tres chicos que después yo me enteré que pues los chicos estaban entretenidos en lo suyo y no se dieron cuenta de la hora y ya salieron tarde cuando nosotros nos habíamos ido. Pero estas situaciones que yo les platico es para que vean que en el proceso de todo negocio en el proceso de toda planeación se deben de ir ajustando y haciendo correcciones a este tipo de situaciones y para eso nos hemos preparado para que no se vuelva a repetir. Sin embargo bueno a pesar de estas situaciones la hemos pasado increíble hemos hecho una comunidad padrísimo con amigos nuevos que actualmente pues nos escriben esperando que cuando son las próximas salidas y los próximos viajes y la verdad es que estamos muy contentos de poder conocer nuevas personas han viajado con nosotros personas de otros países que incluso nos tocaron dos chicos que no hablaban para nada español pero bueno ahí masticándoles yo un poco el inglés me pude este comunicar con ellos pero eso es increíble porque entonces vienen otras personas a conocer y a disfrutar lo que ofrece nuestro país nuestro México y pues bueno ahora pasando a esta contingencia estamos más que preparados para poder disfrutar de las maravillas que ofrece nuestro México nuestro país con lugares súper increíbles que además ustedes nos han recomendado muchísimo tenemos planeado visitar por supuesto las playas de Veracruz las playas del estado de Guerrero en Acapulco principalmente hacer nuestro campamento gay de este año en Huastepec y por ahí nos dicen que vayamos a Puerto Vallarta también vamos a ir a Puerto Vallarta y les tenemos de sorpresa que vamos a ir a Zipolite en las playas por supuesto en la costa de Oaxaca en un lugar increíble que yo tengo un amigo que es aquí entre nos pues el dueño de ese lugar de ese hotel boutique porque es un hotel boutique a ras de la playa y que nos va a dar unos precios preferenciales para que tengamos precios cómodos y accesibles para todos ustedes que quieran viajar con nosotros así que ahí está la verdad que tenemos muchos planes pero ya nada más falta poquito para poder para poder salir y viajar y disfrutarnos y pues bueno eso es un poco de lo que les queríamos contar y pues así muchas muchas otras experiencias que les podemos contar y que pues bueno la verdad es que haría muchos videos que nunca acabaría pero ya habrá oportunidad de compartirles mucho más así que los invito amigos a que por favor nos sigan en las redes sociales de la agencia nos dejen sus comentarios y también sus sugerencias a qué lugares les gustaría que fuéramos a visitar y por supuesto que los estaremos tomando en cuenta amigos muchas gracias también les dejo mis redes sociales para que estén en comunicación conmigo y nosotros nos veremos hasta un próximo video nuevo mientras ya saben quédense en casa aguanten es el último estirón y después nos iremos todos a viajar y a disfrutar por México y pues quién sabe a lo mejor y en un futuro ya empezamos a hacer unos planes para irnos a otros países estaría genial hacer algunas excursiones ¿no? puede ser a lo mejor quién sabe diría la chimoltrufia pues muchas gracias señores y nos vemos hasta un próximo próximo video nuevo adiós